Con la clase pasada, entonces, vimos la fórmula o, pues, sí, las formas características que tienen varios tipos de superficies y las conocimos, porque, pues, yo creo que ninguno de ustedes, bueno, a menos de que ya no hay, pero no hace ese momento, pues, no las conocían, ¿no? Entonces, conocimos ahí el elitzoide, la esfera, digamos, más o menos, el paraboloide elíptico con un poco de cosas ahí y aprendimos con la fórmula general. Y, pues, hicimos algunas transformaciones en general para ver si uno le suma, si le resta, si uno se desplaza, cómo se cambia la gráfica, ¿no? Manteniendo su forma básica, pero, pues, se desplaza o se infla, se vuelve más grande, ahí dependiendo de lo que uno le hace. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de seguir familiarizándonos con la fórmula. Y para eso, entonces, vamos a dar esto, una fórmula ahí, extendida, digamos, desordenada. Y lo que vamos a tratar de hacer es identificar, identificar esto, ¿a qué tipo de superficie corresponde esa fórmula? Que ahí, de primera vista, no se vería porque está como, como descuadrando. Así, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, espérenme tantico que no encuentro el marcado. A ver, entonces, como les decía la otra vez, esto, mostramos como una forma de cuadrar algunas fórmulas. Digamos, yo les decía, digamos, que tuviéramos, por ejemplo, así, 2x cuadrado más y cuadrado más un cruzeta cuadrado, un cruzado igualado, creo que esa era la que, la que, no, así no era la que tenía, algo así, vamos así, o digamos así. Esa fórmula que está escrita, ¿a qué corresponde? ¿A qué superficie corresponde? ¿A? A una eliptoide. A una eliptoide, es cierto, aunque digamos ahí de primera vista no tiene la fórmula, pues uno la puede transformar para que quede de esa forma. Entonces, lo que hace es dividirla todo entre 2 porque tiene que estar igualada a 1, ¿no? Entonces, divide todo entre 2 y le va a quedar x al cuadrado más y cuadrado sobre 2, más y al cuadrado igual a 1. Entonces, uno le hace un arreglo para que quede de la forma o la fórmula general de la eliptoide. Ya me había quedado con la fórmula general. Digamos que está como sencillo arreglar. Hay fórmulas o hay expresiones que son más complicadas o que tienen más fuertes. Entonces, vamos a dar un ejemplo de una de esas formas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran esta. A ver, yo la voy a anotar aquí en el tablero. Un poquito la veo. Si tuvieran esta. A ver. X al cuadrado más 2y al cuadrado más z al cuadrado menos 4x más 4y menos 2z más 3 igual a 0. Digamos que tiene esa que está ahí. Esa que está ahí, ¿qué forma tiene? ¿A qué superficie corresponde? Entonces, uno de primera vista o de primera impresión no le parece que corresponde a ninguna. ¿Sí? No pareciera. Ahora, uno le puede dar pista de algunas cosas como, por ejemplo, uno mira el término x al cuadrado que está positivo. Mira el término y al cuadrado que está positivo. Y mira el término z al cuadrado que está positivo. Entonces, digamos que ustedes se olvidan de eso. Digamos que tapen esto que está acá. ¿Sí? Si tapen esto que está acá y uno mira solo este pedazo, pareciera que es como un elixoide, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Si no miras solo este casito, ¿alguien? Sí. Eso parece una lista. ¿Cierto? Entonces, lo que uno va a hacer es arreglar o tratar de ver cómo cuadra para eliminar o cómo hace para cuadrar estos términos, cómo hace para cuadrarlo, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es algo parecido a lo que decían en cálculo 1 cuando va a completar o va a hacer la fórmula de una parábola. Entonces, se la dañe así, ax cuadrado más bx más c. Y usted tiene que inventarse la forma de llegarla a escribir de esta manera, algo así, ax menos h cuadrado más k. Y no sé si se acuerdan, pero la parábola 1 de acá la puede pasar a algo como esto. Acá vamos a hacer más o menos lo mismo. Acá tenemos, mire, el x al cuadrado, tenemos el x lineal y un término independiente. Acá algo como esto ya vamos a tener que llevarlo de una forma así, para que quede como una diferencia o acá un binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero como acá hay varios, no solamente, acá el x solo tiene x al cuadrado, pero acá tener x va a tener y 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 va a tener 3 veces. O sea, va a tener que completar cuadrados 3 veces. Entonces, lo que vamos a hacer es enviarnos, por ejemplo, en los términos que tienen la x al cuadrado. Entonces, voy a agrupar esto, dando todas las x primero, todas las de segundo y todas las z de tercero. Y voy a ver si paso el 3, bueno, voy a tener 2 veces. Yo voy a dejar el x al cuadrado acá, voy a pasar este menos 4x acá, voy a dejar más 2y al cuadrado acá, este más 4y acá, después más z al cuadrado acá, menos 2z acá, y voy a dejar más 3 ahí, igual a 0. ¿Sí? Entonces, solamente agrupé, dejé primero las x, luego las y, y luego las z, y luego el término independiente. Ahora voy a fijarme en este que está acá. La primera, solo lo que tenga x. Y voy a completar este trinomio al cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo completa el trinomio? Voy a dejarlo así, el x al cuadrado igual. Voy a dejar el menos 4x. Más. ¿Y qué coloco da para completar el trinomio al cuadrado perfecto con estos dos términos? ¿Qué número va a ir? El 3. El 4. El 3. El 4, vale. El 4. Vamos a ver, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Es 4. Divide ese término entre 2 y luego lo elevar al cuadrado. Exacto. Lo que van a hacer es tomar este numerito menos 4, pues solamente el 4 al fin de siglo. O bueno, como sea, cuando decimos esto, van a elevar al cuadrado positivo. Toma el número que está acá de los y entre 2. 4 y entre 2 da 2. Y lo elevar al cuadrado a 4. Lo colocamos ahí. Ahora, como yo estoy sumándole un 4, se lo tengo que restar para no alterar la ecuación, ¿sí? Se le sume 4 y le resta 4. Y ahora voy a, el resto lo voy a copiar ahí. Le digo ahí. Más 2y al cuadrado, más 4y, más 7 al cuadrado, menos 2z, más 3, igual a 0. ¿Sí? Y ahora esto que está acá, que voy a cerrar el globo. Esto que está acá, se factoriza como x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, eso da x menos 2 al cuadrado. Y ahora este menos 4 que quedó acá, esto, digamos sin letras, sin una variable, lo voy a operar con este más 3. Entonces, menos 4 más 3 da menos 1. Y lo voy a dejar al final. Yo voy a copiar todo lo demás. Entonces, voy a dejar mi más 2y al cuadrado, más 4y, más z al cuadrado, menos 2z, y menos 4 más 3 da menos 1. Menos 1 igual a 0. A ver, ¿hasta ahí está claro alguno que quedó? Está muy claro, profe. Está muy claro, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el pedazo que tiene la y. Entonces, bueno, ahora voy a dejar el, el, ya tengo arreglado el x. Entonces, me quedó el x menos 2 al cuadrado. Más, y ahora voy a arreglar la y. ¿Cómo voy a arreglar la y? Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a completar el cuadrado. Pero para completar el cuadrado, entonces, lo que voy a hacer es esto, dejar el 2 por fuera. Yo voy a hacer el factor común 2 a este pedacito que está acá. Y voy a tomar este pedacito, voy a completar el trinomio. Para eso, entonces, le voy a dejar el factor común 2 para que tenga el y cuadrado que quede solo. Entonces, voy a dejar el factor común 2 que multiplica a y al cuadrado más 2y. ¿Sí? Le voy a dejar el factor común 2 nada más, a estos dos. Y el resto lo voy a copiar igualito. Más z al cuadrado menos 2z menos 1 igual a 0. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es me voy a ampliar el despedos y voy a completar este trinomio que está entre paréntesis y nada más. ¿Sí? Y el 2 siempre lo voy a dejar por fuera y voy a colocar los paréntesis siempre. Entonces, bueno, voy a borrar la parte de arriba y voy a continuar. ¿Listo? Entonces, bueno, voy acá, x menos 2 al cuadrado más, dejo el 2. Y ahora entre el paréntesis voy a completar el trinomio. Yo lo voy a completar así. Acá coloco y al cuadrado más 2y. ¿Y qué tengo que sumarle para completar el trinomio? Bueno, 1 propio no. Bueno, divido hasta entre 2 da 1 elevado al cuadrado da 1. Entonces le sumo 1. Pero si le sumo 1 también le resto 1, ¿no? Porque no puedo alterar la ecuación. Le sumo 1 y le resto 1 y cierra el paréntesis. Entonces, este paréntesis es este mismo. Más 1 menos 1 es 0. Entonces, no lo cambio. Y copio el resto. Entonces, me da más z al cuadrado. 1 menos 2z menos 1 igual a 0. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es, bueno, decirlo porque copio acá este mismo pedazo que es menos 2. Lo agrado más 2 veces. Y lo adentro lo voy a factorizar. Entonces, este pedacito que está acá, encerrado en azul, da como resultado. Voy a colocar esto. Eh, así. Eh, a ver. Pero antes de eso, bueno, no sé qué es el primero. Bueno, así es. Entonces, se factoriza como y más 1 al cuadrado. Eso que está en azul es y más 1 al cuadrado y me queda saltando el menos 1. Entonces, lo voy a hacer. Más z al cuadrado, menos 2z, menos 1 y más z. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es, pues, hacer la distribución entre estos dos términos. Y va a quedar x menos 2 al cuadrado, más 2 veces. Este por este. Y más 1 al cuadrado. Menos este por este. 2 más z al cuadrado, menos 2z, menos 1 igual a 0. ¿Listo? Ahora este término independiente menos 2 lo voy a pegar con este menos 1 que aparece ahí. de, de, de último. Está en menos 1. Entonces voy a dejar el x menos 2 al cuadrado, más 2 veces. Y más 1. Al cuadrado, más z al cuadrado, menos 2z. Y el menos 2 y menos 1, menos 2, pero me da menos 3, igual a 0. Listo. Entonces ya arreglé este, ya arreglé este. Me falta arreglar el z al cuadrado. Que está ahí, pues hago lo mismo. Entonces continúo, dejo ya esto arreglado. x menos 2 al cuadrado, más 2 veces. Y más 1 al cuadrado. Más. Ahora como completo este trinomio, voy a arreglar este nada más. Z al cuadrado, menos 2z. Tengo z al cuadrado, menos 2z. ¿Y qué le subo? Más 2 y menos 2. Y ahí ya podría completar el... ¿Más 2 y menos 2? Sí. ¿Seguros? Más 1 y menos 1. Más 1. Más 1, sí. Cuando se divide este término en 2, da 1 y le doy al cuadrado a 1. Porque hay más 1 y menos 1. Más 1, menos 1 y le doy al menos 1. Entonces me va a quedar x menos 2 al cuadrado, más 2 veces y más 1 al cuadrado. Más, de nuevo, estos 3 factorizados dan z menos 1 al cuadrado. Menos 1, menos 3, da menos 4, igual a 0. A ver, un detalle por si de pronto alguno no lo ve acá. Esto se factoriza como y más 1. El signo lo da este término que está acá. Le da más. Acá como tengo un menos, entonces acá lo mismo. Por si alguno no lo ve, este es el detalle. Listo. Entonces ya me quedo este cuadrado, este cuadrado, este cuadrado. Menos 4. Me va a quedar x menos 2 al cuadrado, más 2 veces y más 1 al cuadrado, más z menos 1 al cuadrado, igual a 4. Y para que quede con la fórmula de la lista, pues, de la lista hoy de perdón, lo que iba a hacer es dividir toda la ecuación entre 4. Y me va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre 4, más dividirse entre 4 a 1 medio, ¿no? Que es la y más 1 a la 2 sobre 2, más z menos 1 al cuadrado sobre 4, igual a 1. Y ahí tiene la forma del elipsoide, perdón. Sí. Y entonces ahí quedó la fórmula general del elipsoide. Solo que ese elipsoide, pues, no va a estar centrado en el origen, ¿no? Porque acá la ceta está acompañada en 2 menos 2. Acá es 10 más 1 y 7 menos 1. Entonces está un poquito desplazada. O sea, que siempre vamos a buscar es que al final quede en 1, no importa. Que al final quede en 1, para llevarlo a la fórmula general. Sí. La fórmula general siempre tengo la 1, ¿no? Entonces uno la lleva a la fórmula general. ¿Está claro lo que se hizo? Sí, señor. Señor, perfecto. Listo. Entonces ahora ustedes van a hacer uno solos. A ver, les voy a poner uno y ustedes van a decir que, a qué superficie corresponde. Entonces yo les voy a dar la fórmula. Si es ordenada, ustedes la van a completar. A ver, entonces, este, por ejemplo. ¿Ya les puedo borrar este pedazo? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a borrar este pedazo. Entonces, bueno, ustedes van a ir a completar cuál será este. A ver, identifiquen esto. x cuadrado más y cuadrado sobre 4 menos 7 al cuadrado sobre 3 más 6x más 9 igual a 0. A ver, si miren ese, ¿qué es? Voy a colocarle acá. También miren este. x cuadrado más 4x cuadrado 4z cuadrado menos 6x menos 16y. Más 5 igual a 0. A ver ese. Y, bueno, háganme eso todo a ver cómo les va. A ver, traten de ver eso a ver cómo les quedan. Me dicen a ver qué forma es. A qué superficie corresponde. Completen el cuadrado a 1.50. Y ya en unos 10 minuticos miramos a ver cómo les quedan. Pero no hay un 10. En un 10 minutico, cien caos. En unos 10 minutos que buscan. En unos 10 minutos que buscamos. Pero no hay otro 10 minutos. En unos 10 minutos. Entonces, tenemos un 8.00. Y ya en unos 10 minutos. Gracias. 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 ¿Qué es? Es de una hoja. Pues no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿No se puede dividir entre 4 y queda el de una hoja? Ajá, se divide entre 4, entonces va a quedar X menos 3 al cuadrado sobre 4 más X menos 2 al cuadrado menos Z más 2 al cuadrado igual a 1 Profesor, pero la pregunta es que en la de una hoja todos deberían ser positivos, ¿no? No, en el que deben ser todos positivos En el que deben ser todos positivos, así el cuadrado, es en el exoide Sí, que fue el que acabamos de hacer El que hicimos en el ejercicio pasado, aquí quedan todos positivos Sí, esto, ¿quién fue el que habló? Cristian Cristian, Cristian, sí, no, Cristian En el que deben ser todos positivos es en el de ¿En el de qué? En el de, en el, perdón En el elipsoide Sí, en el elipsoide van todos cuadrados y todos positivos Para que quede Para que quede esto Sí, todos cuadrados positivos para que sean el elipsoide Acá vamos a revisar el ¿El qué? El del hiperboloide de una hoja para que vean Acá le voy a proyectar de nuevo Acá tenemos de nuevo para los que de pronto lo copió mal, Cristian Vean, acá está el del hiperboloide de una hoja Y quedan dos de los cuadráticos Es que usted al final lo ajustó en la clase por lo que le había quedado mal también Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí Es que de pronto sí había quedado mal copiado Y no, pero el que quedó mal, el que quedó mal copiado Ah, no, sí creo que era el Bueno, no estoy seguro, pero sí había uno mal copiado Entonces sí, esto, Cristian, acabas con menú Profe, ¿no puede ingresar a esa parte donde están todas esas fórmulas generales? O sea, ¿esta diapositiva? Sí, sí, a esa parte Sí, claro, lo que pasa es que yo no me las he subido todavía en Moodle Pero hoy mismo me pongo a, subo la clase y me pongo a subirle esta diapositiva Sí, y también esto, las clases, las voy a subir a Moodle, esas diapositivas Y voy a subirle las aplicaciones de GeoGebra que le mostré en la clase pasada ¿Se acuerdan? Profe, una pregunta En la pergoloide y en la hoja, ¿es específicamente Z que tiene que ser negativa o...? No, 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 específicamente Z no Lo importante es que hayan dos variables al cuadrado positivas y una negativa ¿Sí? Ah, les... Sí, recuerden lo que... ¿Puedo mostrar el de dos hojas? ¿Cómo, cómo? ¿Puedo mostrar un momento el de dos hojas? Sí, ese es el de dos hojas Ah, les... Son dos negativas Ajá, son dos negativas y una positiva Entonces no importa cuál variable sea la negativa, pero tienes que ser dos en la fórmula general Exacto, lo importante es que acá lo importante, en el hipergolote de una hoja Lo importante es que haya un término del cuadrado negativo y los otros dos positivos y esté igualado a uno Ahora, en esta lo importante es que haya dos negativos al cuadrado, uno positivo y que esté igualado a uno Sí, estas dos son como muy parecidas, solo que, bueno... Profe, entonces no importa el orden No importa el orden Solo que hayan dos negativos y... Sí, no importa el orden Lo que pasa es que uno la fórmula general la tiene que dar con algún orden Sí, no puede colocar ahí O sea, es muy canso ponerse a uno todas las posibilidades Entonces uno lo coloca con una Pero uno debería, pues sí, uno hace como el comentario, sí Que no importa cuál sea la negativa Lo importante es que haya dos positivas y una negativa Ahora, para eso hicimos también el comentario de la clase pasada Ya les muestro de nuevo para que lo ponemos Para eso está el comentario, ¿se acuerdan que decían que si la variable negativa es el eje del hipergoloide y no sé qué? Para eso es, por si va la negativa a la Z, por si va negativa a la Y o por si va negativa a la X Entonces, después les voy a mostrar para qué Este acá, ahora les muestro otra vez O sea, mira, acá está otra vez la fórmula general acá Acá también está la Z negativa, ¿sí? Pero entonces acá le dicen El eje del hipergoloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo O sea, le da como la idea de que puede que la Z no sea la única negativa En este caso la Z, entonces lo que pasa es que cuando la Z es negativa El hipergoloide va orientado de esta forma, como de pie, como parado, ¿sí? Ahora, si en vez de la Z fuera negativa, la que fuera negativa fuera la Y Y la Z fuera positiva, entonces lo que quiere decir es que el hipergoloide va como acostado así Va como acostado a través del eje Exacto, exacto Entonces, lo importante es que haya dos cuadrados positivas y una negativa Y ahora, la que sea negativa le dice hacia dónde está orientado el hipergoloide Lo mismo pasa con la J, con la de... Con las de abajo, con el hipergoloide de dos hojas Van dos negativas, una positiva Y entonces dice, el eje del hipergoloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es positivo Acá la que va es la positiva El positivo me dice hacia dónde va Acá el positivo es la Z en este ejemplo Entonces, el hipergoloide va orientado como está ahí ¿Sí? Va orientado de esta forma, como los dos platones, hacia arriba y hacia abajo Si la que fuera positiva sería la Y, entonces iría orientado así Si la que fuera positiva fuera la X, sería orientado así ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Clarísimo? Eh, perfecto Ajá Yo tengo una pregunta con respecto a, pues, las gráficas Entonces, si va orientado con el eje, digamos, en Y Yo podría dibujar o poner O más bien llamar donde está Z, llamarlo como Y Y dejarlo así, parecido Sí, sí, eso se puede hacer Eso se podría hacer Lo que pasa es que no es lo convencional, pero eso se puede hacer Lo que pasa es que lo convencional es dejar la X y la Y y la Z de la forma como están ahí, digamos Pero usted puede colocar la Y vertical, la C Como colocarla, como si fuera, digamos, la variable dependiente La Z para abajo y la X para el otro ladito y no pasa nada Sí, está bien Listo, gracias Bueno, entonces voy a dejar de compartirles esto por este pedazo Voy a colocarles uno último para que ustedes me digan a ver qué figura es Y ya pasamos a hacer otra cosa Bueno, y así le pueden dar uno como les ven las fórmulas desordenadas Y uno pues tiene que inventarse la forma de llegar a la fórmula general Entonces voy a colocarles esto A ver, este que está acá X al cuadrado más 2Z al cuadrado Más 6X menos 8Z Más 1 igual a 0 A ver, díganme ese que superficie es A ver, háganle a ver y me dice Ya me dan ganas ni de tener ese video Porque después se me olvida darle grabar A lo mejor lo voy a dejar así Si no, después se me olvida darle Profe, ¿no hay ninguna Y? No, no hay ninguna Y Así como está, a ver, a ver Traten de hacerlo a ver y me dicen qué creen que es Profe, ahí es cuando la Y se hace cero y coges el plano nada más No, no, casi pero no, no es eso Es parecido, sí, es muy parecido a lo que está diciendo Pero no Ya vamos a ver una sutil diferencia Pero sí, es algo parecido Por ahora traten de completar los cuadrados Así lo mismo que estamos haciendo ahorita Y ya miramos a ver Qué es lo que pasa con esa fórmula Pero sí es algo parecido a lo que se está diciendo No, 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 no No, 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 no Es una traza del cono elíptico, pareciera, pareciera algo así. A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar algo y ya vamos a ver qué es. Entonces, a ver, entra uno completa al cuadrado, ¿no? Vamos a quedar, a ver, observamos acá. X cuadrado más 6X más 2Z cuadrado menos 8Z más 1 igual a 0, ¿no? A ver, acá me lo traigo acá. El completo, el primer cuadrado que está acá, se completa con X al cuadrado más 6X más 9 menos 9. A ver, acá sacó factor común 2Z cuadrado menos 4Z más 1 igual a 0. Acá agrupando la equidad X más 3 al cuadrado más dos veces. Acá voy a agrupar el Z cuadrado menos 4Z, le sumo 4, le resto 4, más 1. Este más 1 y ese menos 9 da menos 8. Igual a 0. Ahora sigo acá, X más 3 al cuadrado más dos veces. Factorizo este de acá. Y voy a colocarlo así. Z menos 2 al cuadrado menos 4. Así, menos 8 igual a 0. Acá da X más 3 al cuadrado más dos veces Z menos 2 al cuadrado menos 8, menos 8 igual a 0. Y eso va a menos 16, voy a pasar al otro lugar de más 16. X más 3 al cuadrado más dos veces Z menos 2 al cuadrado igual a 16. Sí, y voy a dividir todo eso entre 16. Y me va a quedar X más 3 al cuadrado sobre 16 más Z menos 2 al cuadrado sobre 8 igual a 1. Y me quedo esa formulita que está ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a ingresar a, bueno, antes de hacer eso, bueno, a ver, déjame borrar si pienso que será mejor primero hacer. Bueno, sí, vamos a ingresar a BBR y vamos a pintar el curso para ver qué les sale. Entonces, échenle ojo. Y acá va a ser importante como diferenciar en qué, en qué, es que nomás acá se va a dar una oferta, en qué programa de meta uno. Entonces, pónganle cuidado lo que voy a hacer. Sí, entonces, bueno, voy a ingresar acá en Google, no sé qué nomás. Yo voy a poner la graficadora de GeoGebra, ¿cierto? Acá me salen dos opciones. La graficadora de GeoGebra, si sale así sola, va a ser la graficadora en el plano cartesiano. Pero si yo la pongo en 3D, pues va a salir la graficadora en 3D. Te voy a colocarla primero acá. La graficadora de GeoGebra en el plano cartesiano normal. Si yo meto en el plano cartesiano la fórmula que está en el tablero, ¿qué me va a salir? ¿El pseide profundante? ¿Un qué? ¿El pseide? Un elipse, porque estoy solamente en dos variables, ¿sí? Un elipse, sí. Va a salir en elipse, seguro. No la voy a hacer, porque ya sé que todos están convencidos que eso es un elipse. Entonces, si yo meto acá en GeoGebra esa fórmula, y estoy en dos dimensiones, si yo sé que estoy trabajando en dos dimensiones, el programa, pues acá yo meto la fórmula y hice la fórmula en elipse y no hay problema. Pero, ¿qué pasa si yo me meto en el GeoGebra 3D? Voy a meterme en el GeoGebra 3D. Y voy a poner esa fórmula para ver qué sale. Entonces va a ser, a ver, X más 3 al cuadrado. dividido entre 16, a eso le voy a sumar, Z, menos 2 al cuadrado, sobre 8, y eso lo voy a igualar a 1. ¿Y quién es el otro? ¿Qué es esa cosa? Un cilindro. Un cilindro. Entonces lo que me dio acá, un cilindro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo pinto en 2D, se vería solamente así. Bueno, y se perdió. Se ve en una elipse, normal. Pero si yo lo pinto en 3D, lo que va a hacer es que, me va a construir un cilindro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago la traza, como ustedes dicen, o sea, hago Y igual a 0, me pintaría solo la elipse, que está en el plano X, Z. O sea, me pintaría la elipse, que se pintaría en 2D. Pero como yo estoy trabajando en 3D, o sea, cuando yo hago una traza, cuando yo hago una traza, hago, digamos, Z igual a 0, Y igual a 0, y trabajo en 2 dimensiones. O sea, lo que hago es trabajar en 2 dimensiones. Entonces, me queda una figura plana, una curvita de las que damos en cálculo 1. Pero si yo doy esta fórmula, como la ecuación de una superficie en el espacio, lo que me va a generar es un cilindro como que está acá. Se me va a pintar la elipse básica de 2 dimensiones y la va a multiplicar o la va a alargar y la va a extender infinitamente. No sé si esa idea está clara o no está clara. ¿Qué dicen? ¿El cilindro se alarga a lo largo del eje Y? Se alarga a lo largo del eje Y, exacto. Sí, se alarga a lo largo del eje Y. Porque usted lo que hace va a hacer, lo que usted va a hacer es esto. Espérenme, yo voy a dejar de compartir acá. A ver, lo que usted va a hacer es tomar, si usted toma esta figura en 2D, lo que va a hacer usted es hacer esto. Acá tiene, digamos, el eje Z, acá tiene el eje X, y usted va a pintar ese elipse. Digamos que le sale así. Este es el eje X. Esa es el elipse que, digamos, le sale. Pero como usted está en 2D lo que usted va a hacer es girar esto, darle profundidad. O sea, usted acaba de crear el eje Y. Veo otra vez. Usted crea el eje Y, digamos así. Crea el eje Y. Y entonces lo que va a hacer es dejar esta elipse a darle profundidad. Entonces esto se extiende así infinitamente. Y se crea como un cilindro. Profe, y para que en la fórmula estuviera ese Y, ¿tendría que estar Y al cuadrado también? ¿O con que hubiera un más Y basta o algo así? No, si usted le pone un Y al cuadrado, ya cambia y se vuelve un elipsoide, ¿no? Ah, vale, vale, vale. ¿Sí? Entonces lo que usted hace es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, esto. Cuando ustedes tienen el, en cálculo uno tiene, por ejemplo, esta ecuación, Y igual a 5. ¿Sí? O sea, ahí tienen una sola variable, solo aparecen a Y. Pero entonces, ¿cómo se grafica? Se coge así. Se tiene acá el eje Y. Acá tiene el eje X. Y ubica cuando Y vale 5. Cuando Y vale 5, es digamos acá, Y vale 5, ¿no? Y vale 5. ¿Pero qué valor toma X? Todos los reales. Todos los reales. Entonces lo que yo hago es, ubico el punto Y igual a 5, y lo que hago es multiplicarlo infinitamente para todos lados, con respecto al eje que falta, ¿sí? Entonces yo multiplico para todos lados, en el eje que falta. Y estoy haciendo exactamente lo mismo con esta ecuación. Pinto en 2D esta ecuación, y lo que hago es extenderlo infinitamente en el eje que me aparece, ¿sí? No sé si me van a entender, ¿sí? Sí, 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 profe, sí. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si usted es la recta real, por ejemplo, la recta real, digamos, olvidémonos un poquito de esto para que vean que es la misma idea. Acá tiene la recta real, estos son los números reales. Acá va el 0, por acá el menos 1, el menos 2, el menos 2. Entonces voy a dedicar Y igual a 5. Acá está, Y igual a 5. Si fuera una dimensión que yo estoy dibujando, pues Y igual a 5 sería ese punto. Acá está el 0, acá el 1, el 2, el 3, acaba el 5. Pero como yo estoy dibujando en dos dimensiones, y acá hay otro eje que está cruzado, que es el eje X, entonces lo que yo hago es multiplicar esto a lo largo del eje que falta. Este punto lo multiplico así, para arriba y para abajo. Acá estoy haciendo lo mismo. Entonces estoy trabajando, si estoy trabajando en 2D, pintaba el álice, pero como si estoy trabajando en 3D, esa álice la multiplico infinitamente a lo largo del eje que me falta. ¿Sí? Que va para eso. Entonces, sí, sí, eso que dije sirvió para algo, ¿no? Sí, pero, pues, en un momento, total. Sí, pero. Bueno, entonces esa es la cosa. O sea, a ver, para terminar de reforzar como con esta idea que pronto tú lo conoces. Digamos que acá en vez del punto, imagínense que tienen una elipse, y las tienen infinitamente, pero las tienen infinitamente. Así. Y les da como un cilindro. ¿Sí? Eso es lo mismo que está haciendo. Bueno, entonces sale la diferencia entre, si usted le da la fórmula así, y le dicen que esta es la fórmula de la superficie, es un cilindro. Ahora, si usted está haciendo una traza y usted sabe, por lo que el ejercicio le está pidiendo, que está haciendo una traza, pues esto es una elipse. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que le esté dando el ejercicio, usted sabe lo que es o no. Si se lo dan puramente así, esa es la fórmula de la superficie. O sea, a usted le dicen algo de una traza, ¿qué tal? Pues entonces usted sabe que es una traza que es en dos dimensiones, y entonces solamente va a corresponder a una elipse. Pero yo creo que lo dije mal. Bueno, si le lo dan así, solo es la fórmula, y le dicen que esa es la fórmula de la superficie, es un cilindro. Pero si usted está hablando de traza y todo el cuento, pues es una elipse en dos dimensiones. Así. Lo mismo, como si usted le dicen que es igual a 5, y usted le dice, y está trabajando en una dimensión, pues es un puntico. Si está trabajando en dos dimensiones, es una recta horizontal. Es la misma cosa. Bueno, eso por ejemplo, entonces esta es la ecuación de un cilindro. De un cilindro, y su forma básica son elípticos, ¿no? Porque esto es un elipse, entonces es un cilindro elíptico, digamos, podríamos decir. Porque si uno mira las trazas o los cortes, o la forma que tiene el cilindro, es un elipse. Y dependiendo de la forma que tenga, pues uno lo puede ahí transformar. Ahora les voy a dar otra ecuación para que le digan qué es, y con eso no las llenamos. Llegamos a la parte chachada. A ver, ¿ustedes creen qué creen que es esto? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué era esa vaina? Bueno, yo le pongo a ustedes, ¿qué es lo primero que harían? ¿O qué se les ocurre hacer? Un cono elíptico. Un cono elíptico. Bueno, ¿quién más dice otra cosa? Recuerden que las que vimos, el cono elíptico y todo eso tenía las tres variables siempre, ¿no? Diría que es una traza del cono elíptico. Una recta. Recuerden, recuerden que esto, que acá lo estamos hablando, no sé, no he dicho que es una traza. profe, eso parece como un paraboloide hiperbólico, ¿no? Pero le falta la zeta, ¿no? Pero le falta la zeta, sí. Entonces, según es otra cosa. Entonces, ¿qué hace uno o no? Pues, vamos a pintarlo en geogedra, así. A ver, ¿ustedes qué creen que va a salir? O bueno, antes de pintar los geogedra, entonces, a ver, si uno así trata de hacer el despeje de esa cosa, bueno, le va a quedar x al cuadrado, igual a y al cuadrado. Sí, esto ya había salido como la traza de algo, creo, no me acuerdo si en alguna, sí, creo que en algún punto haya salido la traza de alguna cosa. Y si más no recuerdo, o ustedes a ver qué recuerdan, ¿qué salía de esto? Cuando salía en la expresión así, la traza que salía, que eran dos que. que eran dos rectas, ¿no? Si más no recuerdo, ¿sí? A mí, a mí lo que se miraran son como dos parábolas, pero una si ya veía, es que está aquí abajo. No. Si usted despeja, si uno despeja eso, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar algo así como y, igual, más o menos aquí, ¿no? Algo así. ¿Sí? Sí, sí, sí. Queda como la recta. ¿Y eso qué es? Una pareja de rectas, ¿no? Exacto. Si yo estuviera en el plano, eso sería una pareja de rectas. Si yo estuviera en el plano, si yo estuviera en el plano XY, si yo estuviera en el plano XY, eso sería una pareja de rectas. O sea, sería la recta Y igual a X, que sería esta. Y sería la recta Y igual a menos X, que sería esta. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero... Ahora, pero yo no estoy en el plano, estoy en el plano. Entonces, ¿qué quedaría en el espacio? ¿Qué quedaría? ¿Un paraboloide hiperbólico? No. Quedarían como dos planos cruzándose, ¿no? Exacto. Quedarían como dos planos cruzándose. Eso. Entonces, imagínense que esta X la extiende infinitamente hacia... Acá está plano. Imagínense que se lo estén infinitamente hacia la cámara. Y lo estén infinitamente hacia atrás del tablero. ¿Sí? Entonces, le va a quedar dos planos cruzados así en X. ¿Sí? No sé si se lo pueden imaginar. Como unas láminas cruzadas. Exacto, como unas láminas cruzadas. ¿Sí? O sea, estamos haciendo lo mismo que hicimos con el... con el elizorio de ahorita. Y que ahorita nos dio un... Perdón, con el elizorio, no, con el cilindro. Teníamos X, bueno, no sé qué, acá al cuadrado sobre algo, más Z al cuadrado sobre algo, igual a 1. Eso en dos dimensiones es un elipse, y lo que hago es multiplicarlo infinitamente en el eje que falta, que era en el eje Y. Entonces, tenemos el elipse, lo multiplico infinitamente hacia la cámara, entonces se me forma un cilindro. Ahora acá tengo lo mismo. Hice la ecuación en dos dimensiones, me quedaron dos rayas, dos rectas. Ahora, si yo las tiendo infinitamente, esas dos rectas, hacia la cámara y hacia el fondo, pues me van a quedar dos láminas que se usan así. Ahora vamos a tratar de pintarlas para que ustedes vean. Les voy a compartir otra vez la cosa de esta de GeoGebra, como borrar esto, y vamos a pintar esa cosa. X al cuadrado, menos Y al cuadrado, igual a cero. Y acá está entonces el dibujito. Así se ven dos dimensiones, mire, si uno lo ve en dos dimensiones, acá está perfecto, vean, dos dimensiones se ve así, dos rayas, pero como estamos en tres dimensiones y uno lo gira, esa cosa se tiene infinitamente así. ¿Sí? ¿Sí lo ven bien? Sí, profe. Entonces, esa es la cosa. Entonces, ustedes lo que hacen, cuando tengan una ecuación de una superficie, pero solo aparezcan dos variables, ustedes miran cómo pudieran pintar eso en dos dimensiones. Lo pintan en dos dimensiones, en las dos dimensiones que aparecen ahí, y luego lo que hacen es multiplicar infinitamente esas dos cosas. O sea, si extenderla infinitamente, digamos, positivamente y negativamente, a ver qué le da. ¿Sí? Entonces, ese sería como el cuento. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco esto, yo les altero un poquitico este, así, ¿qué les va a quedar si les coloco así? ¿Ahora eso qué es? ¿Eso en dos dimensiones es una ecuación de un qué? ¿De una circunferencia? De una circunferencia, porque acá va negativo. Sí. ¿De una hipérbola? De una hipérbola, ¿cierto? Entonces, eso debería ser algo así como, eso debería ser como algo así, ¿no? Como una hipérbola. ¿Ahora cómo sería en tres dimensiones esa superficie? Pues entonces, se coge esa hipérbola y la multiplica infinitamente para acá y infinitamente para atrás. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Sí o no. Entonces, es la cosa, cuando salgan cosas en dos variables, se hace el segundo en dos variables y ahora lo que tienen que hacer es multiplicar infinitamente para uno y para el otro esa ecuación que les salga ahí. Bueno, espero que con eso haya quedado un poquitico muy clara la idea de lo que es eso. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces, bueno, hay que seguir practicando ahí para que hagan ejercicios, mirando ahí, repasando todo ese cuento de la, de esas figuritas ahí que salen. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya a otra cosa, después de haber conocido esas, esas, esas formas cuádricas, esas superficies cuádricas, de todas posibilidades que pueden salir, ya vamos a pasar ahora sí como al tema de funciones, ahora sí vamos a arrancar como, perdón, como el tema ya en, en forma, eso es como un, un paréntesis para aprender si hay algunas fórmulas que uno no maneja hasta este momento en tres dimensiones. Ahora sí vamos a ver funciones en varias variables, entonces, pues vamos a ver la definición de la función, vamos a ver cómo halla el dominio y vamos a ver qué son las curvas de nivel. Entonces, bueno, definición, una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna cada par ordenado de números reales, esto es la definición de dos variables, uno puede trabajar funciones en la cantidad de variables que quiera, pero entonces ya se pierde como, el sentido de las cosas y, y esto ya no puede dibujar, por ejemplo, uno solo puede graficar hasta tres dimensiones, ya dibujar más para allá, ya uno no ve cómo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver solamente, en general, de pronto en algún momento vemos alguna función de más variables, por ahí de cuatro variables, por poner algún ejemplo, pero, la idea es trabajar como siempre tres variables, ¿no? Dos independientes y una dependiente. Entonces, pues es una función normalita que a cada par x y le corresponde un único elemento z, ¿sí? Más o menos lo que hacíamos en cálculo 1, pero la diferencia es que acá el dominio va a ser dos variables. De manera similar las funciones de una variable existen funciones polinómicas de dos variables, racionales de dos variables, y pues las que ustedes conocen todas de dos variables. Entonces, va a haber las funciones polinómicas de x al cuadrado más y al cuadrado, no sé qué, como las que ya vimos. Van a haber x por y menos 5x cuadrado más 7c y a la 7 y van a ver así pues la cantidad de funciones que ustedes quieran hacer. Para que queden polinómicas y van a quedar también funciones racionales dividiendo, dividiendo las polinómicas, ustedes consiguen las racionales y bueno, ahí salen una familia grande de funciones y así con las funciones que ustedes conocieron en cálculo 1 pueden hacer las mismas acá pero colocándole dos variables y ya pues la gráfica de esas cosas va a variar mucho. Nosotros ya vimos pues algunos casos en las cosas en las superficies cuadricas vimos muchos casos de funciones polinómicas que se pueden utilizar ¿no? Entonces me parece que eso es como muy claro entonces voy a colocar como algunos en el tablero como por colocar algo entonces son funciones como ustedes ya conocían en cálculo uno escribía f de x igual y colocaba x a la 2 menos 3x más 5 porque sería una sola variable pues acá va a colocar las dos entonces va a colocar ah bueno las funciones de dos variables como acá era una única variable independiente uno coloca f de x acá va a colocar f de x, y ¿sí? porque las fórmulas van a depender de las dos variables independientes entonces te va a colocar ahí x a la 3 más y a la 7 menos 5x más y cuadrado ¿sí? puras polinómicas puras potencias de x y de y ahora puede crear las racionales también f de x como a y dividiendo entonces tiene x al cubo más y al cuadrado y lo divide entre x por ejemplo y esa es una función racional ¿sí? donde tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo tengo un polinomio y dos variables entonces hay un todo tipo de funciones ahora la ventaja como igual que en cálculo uno es que el dominio de esta función que es un polinomio va a ser en cálculo uno eran todos los reales porque era una sola variable acá va a ser el dominio si tengo dos variables ¿cuál va a ser el dominio de este? ¿todo el plano? todo el plano x exacto todo el plano x va a ser el dominio de este y ahora pues de igual forma que en las que en las que en las funciones de una variable cuando tenemos una división hay que evitar que el denominador sea cero ¿sí? entonces hay que evitar que x sea cero entonces ¿cuál sería el dominio de esta función? todo el plano pero que le quita el cero ¿no? le quito pero acuerden que en el plano cartesiano x igual a cero es toda una recta ¿sí? ¿sí? entonces tiene el plano cartesiano todo el plano x sería el dominio ¿no? ajá acá tengo el plano cartesiano ¿no? acá tengo el x y el x cuando x vale cero estoy acá cuando x vale cero o sea x igual a cero en los reales en los reales es un punto pero en el plano cartesiano x igual a cero es una recta ¿no? es toda esta recta ¿sí? entonces si usted tiene si usted tenía en una variable f de x igual a uno sobre x usted me tomaría lo miraba sobre los reales ¿no? entonces usted quitaba el x igual a cero pero lo que pasa es que en los reales el x igual a cero es este punto solo quita un punto pero como acá usted tiene el plano y en el plano x igual a cero representa una recta completa entonces el dominio sería todo este plano cartesiano quitando esa recta completa ¿sí se entiende? sí, bro sí, bro entonces esas son como los detallitos a veces diferentes ¿no? o sea, la idea es lo mismo acá no se permite el denominador cero acá tampoco entonces acá quito los que hacen el denominador cero que es x igual a cero porque como estoy trabajando en una variable acá x igual a cero es un punto acá también quito x igual a cero pero como estoy trabajando en dos variables x y en el plano cartesiano x igual a cero en el plano es una recta entonces tengo que quitar una recta completa ¿sí? bueno, voy a hacer el comentario lo que es el dominio y ya pasamos a hacer algunos ejercicios así haciendo como este tipo de cosas ¿sí? ya más más ordenadito digamos entonces por ejemplo vamos a ver lo que es el dominio acá está funciones de varias variables ya pasé pero sigue regresando dominio descripción es el mayor subconjunto de R2 R2 es el plano cartesiano ¿no? en este caso digamos el plano XY es el mayor conjunto de R2 donde se puede valorar la fórmula que define la función de lo anterior deducimos que el dominio de una función F de XY depende de la naturaleza de la misma ¿sí? entonces sí dependiendo de la fórmula que tenga la función pues va a tener un dominio distinto igual que en cálculo si uno tiene un esto si uno tiene esto una raíz pues va a evitar que lo adentro una raíz cuadrada va a evitar que lo que está adentro sea negativo si tiene una fracción va a evitar que el denominador sea cero y si tiene un logaritmo va a evitar que lo que está adentro el logaritmo sea negativo o cero también en todo eso se refiere a ese comentario es de lo anterior o sea que el dominio de la función F pues depende de la naturaleza de la misma y el dominio al igual que en cálculo 1 va a ser el mayor subcobundo donde uno puede hablar de la función ¿sí? a menos que el contexto le diga lo contrario ¿no? si usted está trabajando longitudes entonces por ejemplo si usted está trabajando longitudes digamos por ejemplo el volumen de una circunferencia es pi ¿cuánto es el volumen de una circunferencia? r cuadrado pi r cuadrado pi r cuadrado ¿piedad r cuadrado? ¿piedad r cuadrado? pi r cuadrado por h pi r cuadrado por h no ese es el de bueno pero vamos a utilizar ese ese es el el volumen de pi perdón de nada ¿cuál es el volumen de la circunferencia? o de un cilindro o de un cilindro así a ver si se acuerdan de ese ¿cuál es el de ese? esa área la base por lectura ¿no? ese sí es pi ajá pi por bueno creo que era lo que habían dicho creo que yo no sé qué pensé el volumen de ese es pi por radio cuadrado por h ¿no? bueno repasen cuál es de la esfera a ver si no se acuerdan la esfera es algo con cuatro tercios algo así sí cuatro tercios de pi cuadrado por h cuadrado por h no cuatro tercios de pi porque la esfera no tiene h ¿no? la esfera no tiene altura solo depende del radio es el radio ajá cuatro tercios de pi por r al cubo porque la esfera no tiene h acá sí tiene h tiene radio que es este y tiene h que es este pero la circunferencia no tiene eso solo tiene radio entonces cuatro tercios de pi por r al cubo pero bueno mejor este porque cuatro tercios de pi por r al cubo solo depende de r hay una sola variable ahí mejor por lo que más que depende pues claramente bueno que salen las dos variables de una entonces digamos en esta función de dos variables que tenemos acá tenemos volumen igual a pi por r cuadrado por h si se confunden pues en vez de colocar b coloca uno z y acá en vez de r coloca x y acá en vez de h coloca y ¿sí? y en vez de z coloca f de x y pero en estas duraciones no van a computir por eso ¿no? porque uno coloca letras diferentes pero vamos a dejarla así entonces ahora ahí si uno analiza esa expresión ¿cuál sería el dominio? sin ver que viene el volumen de algo ¿cuál sería el dominio de eso? la verdad es profe todo el plano profe todo el plano todo el plano ¿cierto? porque x puede tomar cualquier valor y x también sería todo el plano pero si uno lo contextualiza y sabe que está trabajando un volumen eso es volumen igual pi por radio cuadrado por h si usted sabe que está trabajando un volumen usted sabe que el radio tiene que ser positivo y que la h tiene que ser positiva entonces lo puede coger todo el plano cartesiano solo va a coger en ese caso ¿qué va a coger? la parte positiva exacto o sea ¿cuál es la parte positiva? la c es positiva y la y es positiva nada más exacto necesito que la r sea positiva o que la x sea positiva y que la h también o sea solo el primer cuadrante este pedazo que es donde ambas variables son positivas ¿sí? porque si me voy para acá acá la x o la r es negativa y acá es negativa y acá la y es negativa profe una pregunta como ahí x está al cuadrado o sea ¿se puede coger la negativa o siempre tiene que ser la positiva? no lo que pasa lo que pasa es que lo estoy contextualizando si usted se fija solo en esta expresión acá y no sabe que es un volumen ni nada de eso acá usted puede meter negativa y positiva y acá también y no pasa nada o sea el dominio sería todo el plano completo pero usted le pone el contexto y usted está hablando de volumen y está hablando de radio r y h y h altura la altura no puede ser negativa entonces usted tiene que colocar la altura siempre positiva el radio tiene que ser siempre positiva entonces el radio tiene que ser siempre positiva o sea ambas variables independientes deben ser siempre positivas por el contexto porque el radio no puede ser negativo y la altura no puede ser negativa como ambas tienen que ser positivas entonces el dominio suyo va a ser la parte donde ambas sean positivas ¿sí? ¿sí Miguel? sí, sí Luis, está bien ¿sí? ¿está bien? entonces eso es la cosa sin contexto el dominio sería todo el plano con contexto de medidas positivas que tienen que ser positivas entonces solo me quedo con el cuadrante donde ambas medidas son positivas la r y la h ¿sí? por eso a eso me refiero con eso entonces dependiendo si usted tiene un problema en contexto pues usted debe restringir el dominio de acuerdo a lo que sea el problema bueno eso por ese lado ahora sí vamos entonces a manejar fórmulas y a ver uno cómo saca el dominio entonces lo que les decía para mí o en mi opinión uno el dominio de las funciones lo puede pues aparte del contexto y solamente fijándonos en la parte algebraica o la fórmula que define la función uno siempre debe considerar solamente tres casos te voy a decir los casos que yo creo que uno siempre es mirar el caso uno que uno debe mirar es cuando usted tenga una división o un cociente cuando usted tenga una división y tenga entonces acá algo arriba algo abajo entonces tiene que mirar que el denominador sea distinto de cero entonces listo si usted lo sabe en la función que tenga un denominador debe ver que el denominador sea distinto de cero el segundo caso que mi opinión debe ver es cuando tenga raíces voy a colocarle raíces pares porque con las impares no pasa que no hay ningún problema entonces tiene raíz y acá tiene un número par voy a colocarle dos n para que se entienda que es como par si usted tiene una raíz par usted tiene que mirar que lo que esté acá dentro de la raíz sea positivo voy a escribirlo así lo que esté lo que esté en la raíz debe ser positivo acá tiene que mirar que el denominador no sea cero acá tiene que mirar que lo que esté en la raíz sea positivo y el tercer caso es el logaritmo voy a colocarlo así que acá cuando tenga un logaritmo si en el logaritmo en base b ya está alguna cosa tiene que mirar que lo que esté dentro del logaritmo sea mayor o igual que cero sea mayor que cero perdón no sé si es mayor que cero acá puede ser positivo o cero positivo o cero ah no sé bueno escriban acá positivo o cero también vale que sea cero por acá sí siempre es positivo el argumento del logaritmo debe ser positivo y yo creo que con eso uno ya se debe defender entonces lo que uno tiene que mirar es que cuando tenga una división el denominador sea diferente de cero cuando tenga una raíz y acá el índice sea par tiene que mirar que lo que sea entre la raíz sea mayor o igual que cero y cuando tenga un logaritmo tiene que mirar que el argumento del logaritmo sea positivo sea mayor que cero y eso más o menos los tres casos que uno debe mirar casi siempre en general puede que salga uno rarito ahí si tiene alguna inversa de pronto le puede salir algo ahí raro pero en general más o menos estos son los tres en mi opinión que uno debe tener en cuenta entonces vamos a mirar algún ejemplo ¿puedo borrar ya? ¿sí? ¿sí? no, pero profe profe un momentico un momentico listo listo bueno mientras ustedes copian voy a poner más y traer ya venga no, pero no 10 ya no Gracias. 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 Básicamente todo se resume como les digo, hay que tener cuidado con el tamir ahí en el dominio. Pero bueno, en un caso eso ya lo hacemos por aparte. Pero en general, yo creo que quiere llegar 3D. Y con eso está así que no se puede defender, mío. Entonces, a ver, por ejemplo, entonces digo, está bien. Vamos a arrancar como si éramos en cálculo. Vamos a hallar el dominio. Hallar el dominio de... Acá hay ejemplo. Vamos a hallar el dominio de las siguientes funciones. Entonces, por ejemplo, uno. A ver, si yo coloco esta. La anquilita de xy igual al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. A ver, digamos que tengo esto. ¿Cierto? Entonces, en este caso, como tengo un logaritmo, tengo que mirar que lo que esté dentro del logaritmo tiene que ser positivo. O sea, que es mayor que cero. Entonces, yo coloco eso. Que lo que esté dentro del logaritmo, esto, tiene que ser mayor que cero. Entonces, yo coloco x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser mayor que cero. Ahora yo les pregunto. ¿Para qué valores de x y y esa expresión no da mayor que cero? Para ninguna, porque ambos están elevados a una potencia par y aparte se están sumando. Exacto. Como están elevados a una potencia par y se están sumando, da positivo. Pero no siempre da positivo. O sea, lo que... Si ambas son cero, pues va a dar cero. Exacto. Si ambas son cero, va a dar cero. Entonces, yo tengo que sacar el punto. O sea, no puede ser que x valga cero y yo valga cero, porque me haría cero. Y ahora tiene que ser mayor estricto que cero. Entonces, si x es igual a cero y y es igual a cero, me voy a buscarlo ahí así. Y y es igual a cero, entonces x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cero. Por lo tanto, el dominio de la función f, ¿cuál va a ser entonces el dominio? Acá quedó loco, R2 significa el plano x y, ¿sí? El plano x y. Entonces, el dominio va a ser todo el plano menos, ¿qué le quito? Todo el plano menos la parejita cero, cero. La parejita cero, cero. La parejita cero, cero. Ah, perdón, sí. Sí, esto, porque acá como yo, lo único que no me sirve, a mí lo único que no me sirve es que tanto x como y sean cero al tiempo. Pero si x va de cero, por ejemplo, y llévalo 5, ese sí me sirve. Porque si yo me toca x ser de 5, me da 25 y es mayor que cero. Ah, ok, ok. Exacto. Entonces, lo único que no sirve es que x sea cero. Lo único que no sirve es el origen. Entonces, eso es lo que estaría el origen. Sería el plano cartileno completo, quitándole el punto tico del origen. Entonces, importante la diferencia. Si hay que acá, x puede ser cero, x puede ser cero, desde que y valga, por ejemplo, 5. Entonces, ahí vale. El problema es que x no puede ser cero al tiempo que y sea cero. Cuando pasa eso, entonces solamente quito el punto cero, cero. ¿Sí? Es quito el punto cero, cero. Y ahora, si yo dibujo ese dominio que está ahí, que se los voy a pedir bastante, que hay que aprender a verlo, porque acá como el, acá la fórmula que tiene dominio puede que se hagan ahora mismo pintarla. Entonces, el dominio va a ser el plano cartesiano. Si quieren, los rayos, los incontrol, los rayos, los rayos, todos. Y con un huequito acá. ¿Sí? Porque el cero cero no va. Y ese sería el dominio de esa función. ¿Está bien? Vamos a hacer otro. Bueno, ese era el ejercicio 1. Vamos a hacer el 2. ¿Vamos a colocar una raíz? Vamos a hallar el dominio de f, de x, y. Igual, les vamos a poner, por ejemplo, 5 raíz de, ¿qué será? x cuadrado más y cuadrado menos 4. Por ejemplo, eso. ¿Sí? Entonces, como tengo una raíz, yo necesito que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Entonces, lo voy a decir, x cuadrado más y cuadrado menos 4 va a ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Entonces, tengo que mirar eso como que va a ser. Yo tengo x al cuadrado mayor o cuadrado menos 4 mayor o igual que cero. Entonces, si yo espejo ahí, paso el 4 para el otro lado, voy a dejar x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 4. Ahora, si uno tiene esa pura expresión, me parece a mí que es un poquito como complicado uno de mirar eso. ¿Qué dominio es? ¿O qué ahí uno representa? Pues, lo que uno va a hacer para poder pintar el dominio, o saber en qué rayos, de qué rayos le están hablando, igual que como hacer más o menos el método del cementerio, digamos, cuando se tiene esta desigualdad, si usted quiere resolverla, lo que va a hacer es, para ayudarse, va a utilizar la igualdad. Si usted quiere resolver la desigualdad, usa la igualdad como ayuda. Entonces, vamos a usar la igualdad como ayuda. ¿Qué es la igualdad? O sea, vamos a utilizar esto como ayuda. ¿Sí? Acá no voy a escribir con mayor o igual, sino con igual. Le hago cambio. Y esta forma que está acá, esta ecuación, en dos variables, ¿a qué representa? Claro. ¿Un círculo? Un círculo de radio 2, ¿no? Yo voy a pintar el círculo de radio 2 acá. Hago el círculo de radio 2. Digamos que sea ese, ¿no? La radio 2. Ahora, ese círculo que yo pinté ahí, me parte el plano cartesiano en dos pedazos. ¿Sí? Vamos a ver en qué dos pedazos me lo parten. Entonces, acá está el círculo, el parte del plano cartesiano, en lo que está por fuera del círculo, y en lo que está dentro del círculo. Ahora, lo que está en el círculo, o la línea del círculo, describe los puntos X y Y, que al elevar los al cuadrado me dan 4. ¿Sí? Ahora, lo que está dentro del círculo, me representa los puntos X y Y, en el plano cartesiano, que al elevar los al cuadrado y sumarlos, me dan menor que 4. Y lo que está por fuera del círculo, me representa los que son mayores que 4. ¿Sí? Eso, yo ya lo sé, pero si no me crean, pues entonces uno lo va a comprobar más o menos a la mala, digamos, con el método del cementerio. Entonces, ojo, el círculo me parte el plano cartesiano en dos zonas. Voy a colocarlas con azul. Una zona en la que está dentro del círculo, esa es una zona, y la segunda zona en la que está fuera del círculo. ¿Sí? Entonces ese círculo me parte el plano cartesiano en dos zonas. Dentro del círculo y fuera del círculo. Ahora, una de esas dos zonas es la solución a esta desigualdad. Entonces, ¿cómo hace para saber cuál es la zona que resuelve esta desigualdad? Pues hace como el cementerio, toma un valor de prueba. Entonces, yo voy a tomar un valor de prueba en la primera zona o en la segunda. Entonces, digamos que yo quiero tomar un valor de prueba en la primera zona. ¿Qué valor de prueba puedo tomar en la primera zona? Entonces, un puntico que esté en la primera zona. Díganme cuál. Uno. Uno, uno, puede ser. O cero, cero. Tiene que ser un núcleo de prueba. Cero, cero. Cero, cero, que es más fácil. Más fácil de cero, cero, ¿cierto? Entonces voy a tomar de valor de prueba en la primera zona, el punto cero, cero, que es este. Ese puntico es el cero, cero. Lo voy a tomar de valor de prueba. ¿Y qué hago? Igual que hago un cálculo 1 en el mes de cementerio, lo reemplazo en la desigualdad acá. ¿Y qué me da? Me queda. Esto es x, y no me busco. Yo reemplazo. x vale cero, me queda cero cuadrado. Y vale cero, me queda cero cuadrado. Y mayor o igual que cuatro. Esto me da cero, mayor o igual que cuatro. ¿Eso es cierto? No. No, obvio, ¿no? Es absurdo. Como no es cierto, cero no es mayor o igual que cuatro. Quiere decir que la zona que tomé, donde tomé este representante, no hace parte de la solución. Entonces esta zona, que era el número uno, no hace parte de la solución. ¿Sí? Ahora tomo un valor de prueba por en la segunda zona. ¿Qué valor de prueba tomo en la segunda zona? ¿Un punto que quede? 3-3. 3-3, por ejemplo. Entonces tomo el 3-3, que está por acá, ¿vivo? 3-3. Y lo reemplazo acá en la fórmula. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, mayor o igual que cuatro. 9-9-18, mayor o igual que cuatro. Entonces esto es verdadero. Como yo el punto donde me dio verdadero, lo tomé en la segunda zona, la segunda zona se atipace el tránsito en la segunda. Entonces la solución al problema es la zona de acuerdo. La zona 2. La zona 2. Esa es la zona que soluciona esta desigualdad. Ahora, como la desigualdad está con el igual, entonces también vale el igual. O sea, vale los puntos que satisfacen eso. O sea, vale la línea roja. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la línea roja incluida hace parte del dominio, porque vale el igual. Y el igual es la línea roja. Entonces, ya pintando en limpio ese dominio, sería, voy a pintarlo acá en limpio. Pinto el círculo ese. Digamos que tiene radio 2, ¿no? Digo que acá está 2, acá 2, acá menos 2, y acá menos 2. Entonces el dominio va a hacer lo que pinta en azul, que va a hacer todo lo que está fuera. Y también la raya azulita. La incluye por el igual. Como las igualdades con igual, entonces incluye la línea del círculo. ¿Está claro entonces? Y ese es el dominio. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo se escribe ese dominio? ¿Cómo se escribe? Eso, no es como se escribe. Ese es el dibujo. Entonces uno como lo escribe, pues lo escribe de la única forma que lo puede escribir. Así, échale a ojo. Bueno, no, hay que usar un poco la lengua de matemática. Entonces échale a ojo como se escribe el dominio. Dominio de F va a ser igual. Échale a ojo como se escribe. X como a Y, son los puntos X como a Y en el plano cartesiano. ¿Sabes qué? Y uno pone la condición que sale. ¿Cuál es la condición que salió? ¿Sabes? Que X cuadrado más Y cuadrado sea mayor o igual a X cuadrado. Y toca algo así. ¿Sí? El dominio de F son todos los números en el plano cartesiano que cumplan la condición de que X al cuadrado mayor o cuadrado sea mayor o igual a 4. ¿Sí? Así se escribe. Entonces, como les decía, si uno ve eso, queda como loco. Uno dice, pero esa fórmula aquí. Entonces, si uno hace el dibujito, uno ya sabe a qué se refiere la fórmula. Esa fórmula es el de general. ¿Sí? O sea que por lo general usted no va a pedir el dibujito. Exactamente. Por lo general yo le voy a pedir el dibujito. Este va a estar conectado. ¿Sí? Porque la fórmula es fácil. Simplemente la condición que uno quiera la pone ahí ya. ¿Sí? O sea, digamos usted tiene, qué sé yo, raíz de X al cubo menos Y al cubo. Y necesita, ahí, entonces, ¿no? Coloca dominio de F igual los puntos de XY en R2 tales que X al cubo menos Y al cubo sea mayor o igual que 0. Y ya. Entonces, eso no tiene gracia. La verdad es que usted lo resuelva y no va a ir más. Pero, profe, por ejemplo, digamos para lo del dibujo este que acabamos de hacer. No este, no el de las del cubo, sino el anterior. Sí, ¿qué pasa? Como tenía un 5 multiplicando la raíz, ahí no va a terminar. Y el dibujo, ahí no va a terminar. No, 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 es de la condición. Porque es que, voy de nuevo, el 5, ese 5 que está acá, 5 raíz de la X a la 2 más Y a la 2 menos 4, ¿no? Es así, ¿no? Este 5 va a afectar a la gráfica que define esta función así completa. Ese 5 afecta a la gráfica. ¿Sí? Pero, yo lo que voy a mirar para el dominio simplemente es que con las condiciones que le dije, si es un denominador, si es una raíz. Entonces, ahí la condición que sale es esta. Y de esa condición sale este dibujo. Entonces, solo miro la condición de la raíz. Vale, listo, profe. Listo. Sí, ahí el 5 no interviene en nada. Interviene para la gráfica y la función, pero yo no estoy mirando la gráfica. Estoy mirando el dominio. Bueno, y como les decía, vamos a hacer un último caso. De ahí una raíz, un logaritmo. Como ustedes pueden ver, pues acá yo puedo meter lo que sea, ¿no? Acá dentro de la raíz puedo meter lo que sea. Entonces, ¿qué tan complicado sea resolver eso? Pues depende de lo complicado que sea la función que le mete acá. Por ejemplo, donde yo le dije que meter acá signo y apis, entonces ya va a poner un poquito más complicado de pronto. ¿Sí? Perfecto. Si fuera una raíz dentro, otra raíz. Pues toca mirar el doble caso. Primero usted mira la raíz de más adentro, que sea mayor o igual que cero. Mira qué le sale. Luego mira la raíz de afuera, que sea mayor o igual que cero, que le sale. Interceptan los dos conjuntos y esa es la solución. Pasaría, ese mismo caso podemos aplicarlo en caso de que haya un logaritmo y en el argumento haya una raíz. Exacto, lo mismo, se aplica lo mismo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen... Ahí voy a colocar uno, no lo voy a hacer, pero para que vean, o sea, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿cómo es la forma de pensar? Ustedes tienen una raíz. El logaritmo de, por ejemplo, 5 menos raíz de... Bueno, y acá digamos aquí en el cuadrado, más 10 cuadrado menos 1. Así, digamos que estuvieran así. O sea, hay dos cosas que hay que analizar. Como tiene un logaritmo y una raíz, hay dos cosas que hay que analizar. La primera es que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Entonces, tienen acá, x cuadrado más 10 cuadrado menos 1, mayor o igual que cero. Y acá lo resuelven y les sale un dibujito. Ahora, por otra parte, como tienen un logaritmo, tienen que mirar que lo que esté dentro del logaritmo sea mayor o igual que cero. Entonces, por aparte, colocan 5 menos raíz de x cuadrado más 10 cuadrado menos 1. Eso tiene que ser mayor que cero. Y resuelven esta cosa y ahí les sale otro dibujito. Ahora, como usted necesita que se cumpla las dos condiciones, que esto sea mayor o igual que cero y que esto cumple la usa mayor que cero, necesita que se cumpla las dos. Este dibujito, lo que le da acá, lo intercepta con el dibujito que le da acá. Y la intercesión de los dos dibujos es el dominio de esta función. ¿Sí? Ya, profes. Sí, sí, sí. Listo, hay que mirar como las dos condiciones de ahí al tiempo. Bueno, entonces, para finalizar, en los minutitos que nos quedan, como les dije, vamos a tratar de hacer ahí un ejemplo rápido, teniendo un denominador. Por ejemplo, si me llegas a salir de esto. A ver. A ver, digamos esto. Yo voy a colocar número 3. Y voy a colocar, por ejemplo, f de x y. Igual, a ver, coloquemos, coloquemos esto, a ver, 5x al cuadrado menos y. Sobre, y abajo voy a colocar, x a la 2, más 3x, más 2. ¿Sí? Por ejemplo, f. Ahora tengo, en este caso especial, pues tengo una fracción, una división. Entonces, debo mirar que el denominador no sea cero. Yo voy a mirar cuándo el denominador se hace cero. x cuadrado más 3x más 2, ¿cuándo es igual a cero? ¿Cómo resuelvo eso? Pues, profe, no es un polinomio. Sí, es una factorización normal. ¿Cómo factoriza eso? Eso queda x más 2 por x más 1. x más 2 por x más 1. Igual a cero. Entonces, eso se vuelve cero cuando este es cero. Y acá tengo x más 2 igual a cero. Y acá tengo que se vuelve cero cuando x más 1 es igual a cero. Y acá despejo x. x igual a menos 2. Y acá despejo x en que hay que igual a menos 1. Entonces, este denominador se me hace cero cuando x vale menos 2 o cuando x vale menos 1. Entonces, el dominio debe ser todo el plano x y, quitándole esto y esto. Pero recuerden que esto y esto, ¿cómo? Recto, ¿sí? Dos rectas, exacto. Pero recuerden que en el plano, esto y esto son rectas. Entonces, vamos a hacer el dividido. Entonces, el plano cartesiano, que es donde estamos trabajando. Y, pues, el dominio sería todo ese plano cartesiano quitándole esta recta y esta recta. Y aquí igual a menos 1 es esta recta que está acá. Y aquí igual a menos 2 sería esta recta que está acá. El dominio sería todo el plano cartesiano que viene de esas dos rectas. Sí, y ese sería todo el dominio de esa posición. Bueno, de ahí se lo haría. Ahí colocan las líneas puntiaditas, digamos, del mismo que lo pasamos aquí. Y que todo el plano cartesiano quitándole estas dos líneas. Y el dominio, pues, uno lo puede dar como, como lo leemos ahorita y cantando el dominio de eso. El dominio sería igual al conjunto de los puntos X, D en R2, tal es que X sea distinto de menos 1 y X sea distinto de menos 2. Y aquí al dominio de forma como analítica, de forma de lenguaje matemático, sí, escrito. Ahí está lo mismo. Los puntos en el plano, tal es que X sea igual, diferente menos 1 y X sea diferente menos 2 y el dibujito que lo representaría es, ¿sí? Listo, entonces, bueno, ya hablamos de 42, ya tenemos que terminar. Les voy a dar un ejercicio para que practiquen, entonces, a ver, cómo les va, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ahorrar esto. ¿Ya puedo ahorrar, sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a dar un ejercicio para que practiquen eso. Por ejemplo, a ver si les queda algo así. El ejercicio. Y entonces, hasta el lunes, ¿no? ¡Ay, bien, lunes! El lunes es festivo, ¿no? ¿Pero en esto no cuentan los festivos o sí? Cuentan, ¿cierto? Entonces, nada. Acá también cuentan los festivos, ¿no? Vamos a dar clases normales lunes, si les parece, ¿no? ¡Cuánta violencia! Si no toca reponer después. Sí, sí, porque no es más pelle para reponer. Sí, damos clases, damos clases lunes. ¿Cómo? Soy evangélico, profe. Hágale, profe, hágale. El lunes nos vemos, entonces. Sí, mejor porque es que a mí me toca recuperarla. Entonces, después nos saca ponemos que un sábado, que es lo mismo que no sé qué. No, 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 sí es mejor el lunes de una. Mejor de una. Mejor de una clase luna. Mejor de una clase luna. Y le da pena de pronto decirlo acá, me puede escribir y pues yo miro ahí y entonces miramos que hace un fin. Pero por ahora, entonces el lunes. Si nadie me dice que no, entonces el lunes. Al lunes a las ocho. Bueno, entonces el ejercicio. Hacer el dominio. A ver, entonces el dominio de primero. Esto es lo que les dio el Kiko. Vayan a entretenerse viendo la clase luna. Este y igual logaritmo natural de y pongámoslo así nada más. Y vamos a poner un número dos. Y de xy igual x al cubo menos, voy a poner acá, raíz de x a la dos. Voy a colocar uno más así. Más y al cuadrado menos uno. Sobre y acá abajo voy a ponerles, ¿qué será bueno? A ver, algo así como. A ver, x al cuadrado y menos 5xy. Y voy a ponerles, a ver, menos 14y. Yo no sé, yo no sé si eso salga algo posible de hacer, pero bueno, intenten, a ver, ahí me lo acabo de inventar. Entonces, bueno, saquen el dominio a esta y saquen el dominio a esta. A ver cómo les va, si algo me preguntan y comentamos el lunes, a ver cómo que va a ser. ¿Sí? ¿Estás claro? Bueno, profe, sí, háganle. Listo, háganle. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. Espero que se haya entendido. Venga, buen día, profe. Háganle lo mismo. Para donde la orden de consulta. Ah, sí, la orden de consulta, ¿cuándo quedaron? Quedaron el, pere, pere, me voy a faltar a verlo porque. Ustedes son el 20, pero ustedes no tengo. Ah, sí, el martes a las 4, ¿no? Quedando, ¿sí? Todo el que todavía no había podido crear el grupo de Teams, pero creo que ahora sí tengo los correos. Entonces, mañana, porque hoy no me quedé haciendo, mañana creo el grupo. Y ya se sabe, ¿no? Y ya me dio, entonces, ese, ¿sí? Para el que está hablando en la casa. Ah, bueno. Entonces, ya mañana puedo crear el grupo de Teams y a partir del martes, entonces ya tengo la hora de consulta a las 4, ¿no? Quedamos que los que no podían, yo les decía, me metí a otro grupo, entonces los que no puedan, me escriben a WhatsApp. Pero no me escriban, es obvio mañana porque voy a cambiar el celular y voy a perder los mensajes. Entonces, críame por ahí. Uy, ya pagaron. No, no, es que está dañado. Está dañado, si no lo hagan ya puedo, está porque está dañado. Soy me va a quedar sin celular ahí y me toca usarlo muy bien. Yo voy a perder los mensajes. ¿Copia de seguridad, profesor? ¿Cómo? ¿Copia de seguridad? Sí, pero es que la otra vez le hice eso. Le hice la copia de seguridad y no me la guardó. Me quedó, fue la de hace como 20 días. Pégue los archivos en un computador, profe. ¿No será que está usando Plus? No, yo no sé nada de esas cosas raras. Pero no sé, no ha podido. Bueno, el caso es que escríbanme el sábado, ustedes me ponen problema por todo. Entonces, escríbanme los que me digan otro horario el sábado. Yo los pongo en el espacio, los horarios que tengo. Así a alguno le sirve. Si no, pues ya miramos que es de uno. Entonces, el juez lo agrego y ya el martes arrancamos con una consulta. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hágalo. Listo, ojalá se haya entendido la clase. Hasta luego, profesor Luis. Hasta luego, profe. ¿Cómo? Hasta luego, profe, que tenga buen día. Hasta luego, hágale, que le vaya bien. Hasta luego, profe. Listo, listo, que le vaya bien. Hasta luego, profe. Hágale, que le vaya bien. Hágale, que le vaya bien.